Sabes, mejor que nadie, que me fallaste, que lo que prometiste se te olvidó. Sabes, a ciencia sienta, que me engañaste, aunque nadie te amara, igual que yo. Llena estoy de razón para expreciarte. Y sin embargo quiero que seas feliz. Que allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres flores. Y que una nube de tu memoria me borre a mí. Dile a quien te pregunte que no te quise. Dile a quien te ha engañado, que fui lo peor. Dile a quien te quise. Cúbrete tu espalda con mi dolor. Que allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria. Y que una nube de tu memoria me borre a mí. Y llame a mí la culpa de lo que pasa. Y que una nube de tu memoria me borre a mí.